Hemos visto hasta cierto punto de Germán Martínez, lo que viene creo que va a ser aún más grosero y vulgar de su parte como traidor, y hay que estar al pendiente, Ricardo. Sí, hay que estar al pendiente porque estos personajes no van a bajar la guardia para nada, al contrario van a recrudecer sus críticas porque saben que ya viene la última parte del periodo de gobierno del presidente López Obrador, ya no pudieron ni desacreditarlo, ni desbarrancarlo, ni antes que no llegara la presidencia. Ya no pudieron, ya no lo consiguieron, pero ellos lo que quieren ahora es regresar después de este sexenio, lo que ellos quieren es regresar, darle atole con el dedo a las personas, no lo van a conseguir tampoco. Están con estos comunicadores o pseudo comunicadores, con estos pseudo periodistas, con estos pseudo analistas como Gibran Ramírez Reyes, que además llegó también al Instituto Mexicano del Seguro Social en algún momento de la mano de Germán Martínez Cázares, y ahí lo dejaron. Y bueno, Zoe Robledo le enseñó la puerta de salida, lo cual me pareció bastante adecuado, y bueno, van a seguir recrudeciendo estos ataques porque, insisto, lo que quieren es allanar el camino para la derecha, para los candidatos que ellos quieren impulsar a través de Claudio X. González, a través de esta alianza podrida de PRI, PAN, PRD, y quien se una en la semana. Yo creo que tampoco lo van a conseguir, estoy cierto de eso, porque más allá de las encuestas telefónicas que se hagan, más allá de todas estas casas encuestadoras, lo cierto es que se percibe en el ambiente que se quiere continuar con la cuarta transformación, se quiere continuar con el proyecto López Obradorista que se instauró a partir del 1 de diciembre de 2018. Estos sujetos no lo van a querer, van a seguir impulsando estos ataques desde sus columnas en el Universal, en el Financiero, en el Reforma, sus artículos especiales, sus supuestos reportajes, pero la gente está ya muy avesada. Y creo que parte fundamental del periodismo de izquierda, del periodismo de datos duros, es justamente seguir exhibiendo a esta clase de corruptos, ¿para qué? Para no darle espacio a que la gente diga, ah, a lo mejor hay duda por aquí, y si la hay, pues bueno, que reflexionen bien. Porque lo que nosotros queremos es hacer una suerte de escuela para que la gente vaya buscando, haciendo sus búsquedas, y encuentre así el camino hacia los datos duros. Cuando usted tiene los datos duros, eso es lo más importante. Y era una recomendación que se hacía en proceso, en la revista Proceso, cuando esa revista valía la pena, y fue dirigida y fundada por Julio Echel García. De hecho, es una recomendación que hacía el gran Julio Echel García. Hoy, por supuesto, ya es otra cosa, pero sí, vamos a estar muy atentos, querido Vicente. Oye, precisamente mencionabas a Gibraltar.